Muy buena noche mis queridos hermanos y hermanas, una nueva oportunidad de poder estar con ustedes En este programa nuevo, Sacadito de la Caja, que le estamos dando inicio precisamente en el día de hoy Como ya ustedes estaban escuchando por ahí la promoción, Aprendiendo a Vivir con el Chico de Cristo Ya ustedes saben lo que significa el nombre de este programa, Queremos Aprender a Vivir Porque no estamos viviendo tan bien y eso nos hace sufrir bastante Así es que para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para papá, para mamá, para los ancianos Este programa está elaborado con todo el cariño, con todo el amor, con un alto contenido dirigido a cada uno de ustedes En nombre del Señor, para que aprendamos a vivir con una mayor calidad, para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra existencia vaya por el camino correcto Y para que nosotros podamos disfrutar esta gran oportunidad que el Señor nos da de estar aquí en la tierra Que saben ustedes que no es para siempre, sino por un tiempo determinado Pero que el Señor quiere que en este tiempo que nosotros estemos aquí peregrinando en este mundo Sea un tiempo de calidad, sea un tiempo de alegría, sea un tiempo de gozo y de mucha entrega Por eso, Aprendiendo a Vivir con el Chico de Cristo Ustedes saben que yo soy su curamigo, el Padre Meléndez Y aquí estamos, para seguirles acompañando a todos en todo este proceso formativo de crecimiento Porque la finalidad de este espacio es que vayamos cada día más formándonos Que podamos ir asimilando contenido bien útil para nosotros, para nuestra vida, para nuestro crecimiento Y es lo que le estamos proporcionando, es lo que la filosofía, lo que quiere este canal La Voz de María Siempre presentarnos un alto contenido formativo, un alto contenido que nos pueda llevar al encuentro con Dios Que pueda mejorar nuestra vida como tal y que nosotros podamos seguir hacia adelante Es lo que queremos, pero antes de yo seguir con toda esta palabra Vamos a ponernos la presencia del Señor, mis queridos hermanos y hermanas A esta hora ya donde todos ustedes están ahí ya recogidito, que están ahí en su habitación Vamos a invocar la presencia de Dios, para que sea ese Dios Todopoderoso Que nos vaya acompañando y que nos vaya guiando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Te alabamos y te bendecimos Señor, por este día que tú nos has permitido vivir Y por todos los demás días de nuestra vida Te damos gracias Señor, porque eres un Padre cercano Que siempre está a nuestro lado y sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida Y te pedimos Señor, que nos siga asistiendo, que nos siga acompañando Que siga derramando tu Santo Espíritu en nuestra vida Y que Él venga a abrirnos el entendimiento Para que podamos captar toda esta enseñanza, para que podamos nosotros seguir creciendo Para que podamos seguir hacia adelante, caminando por el camino correcto y por el camino verdadero Todo esto Señor, te lo pedimos a ti Que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Bien mis queridos hermanos y hermanas, en esta parte introductoria Yo quiero irle presentando a ustedes lo que será el contenido La filosofía de este nuevo programa Aprendiendo a vivir con el Chico de Cristo Ya ustedes saben lo que ya les decía Queremos hacerle entender a ustedes Que el Señor quiere que ustedes vivan bien Que ustedes lleven una vida de felicidad, de alegría y de gozo Por eso hemos elaborado para este programa Con un formato distinto a los demás que vengo realizando aquí en el canal La Voz de María Un formato bien dinámico para que nosotros podamos estar siempre muy activos La primera parte que viene siendo esta es Disfrutando lo que soy y lo que tengo Eso es lo que así le queremos llamar Disfrutando lo que soy y lo que tengo Donde le damos gracias al Señor por tanta cosa buena y maravillosa Después la segunda parte que es la parte central Es la parte ya si le podemos decir así Y doctrinal, formativa Donde ahí vamos a desarrollar siempre una temática Para que ustedes la puedan ir asimilando Para que la pongan en práctica Y todo ese contenido que ustedes van asumiendo Y que lo van aplicando a su vida Esto venga a producirle todo un cambio Toda una revolución grande Y ya la última parte viene siendo Durmiendo con Dios Porque ahí vamos nosotros a rezar Ahí vamos nosotros a pedirle perdón a Dios Ahí nos vamos a poner hasta de rodilla Mis queridos hermanos y hermanas Es tiempo para orar Es tiempo para orar en familia Y este espacio, este nuevo programa Quiere irle habilitando Toda una oportunidad a ustedes Para que en familia Ya a esta hora de la noche Donde todos están recogiditos Ahí para descansar Podamos ahí encontrarnos con Dios Que puedan pedirse perdón por las ofensas Porque ustedes saben que a veces nos ofendemos A veces hay palabras descompuestas O sea, este es todo el contenido Para el jueves que viene El jueves que viene Ahí vamos nosotros a tener ya otra sesión Además de esta que van a ser cuatro Y es preguntas y respuestas Donde por el correo electrónico Que se le va a poner ahí Que ustedes lo van a ver en la pantalla Que le va a salir más tardecito Ahí ustedes van a ir preguntando Cosas que ustedes quieren saber Preguntando, preguntas sobre la fe Cuestionantes Lo que ustedes quieran Y después nosotros en el programa que viene Ahí le vamos dando respuesta A esas interrogantes Así que en esta primera parte Disfrutando lo que soy Y lo que tengo Es un llamado que quiero hacerles Para que ustedes puedan ir viendo Todo lo bueno que ustedes tienen en su vida Todo lo que el Señor Le ha ido regalando en esta semana Todo lo que ustedes han ido recibiendo Porque tenemos el gran problema Que nosotros solamente estamos como concentrados En lo que no tengo En lo que no soy Y por eso mi vida se me convierte En una calamidad Porque cuando tú no ves lo que tienes Cuando tú no disfrutas Todo lo que tienes Entonces tu vida se va angustiando Tu vida se va agobiando grandemente Y te va desesperando Entonces por eso Disfrutando lo que soy Y lo que tengo Disfrutando lo que tú eres Que eres un ser extraordinario Eres un ser único Eres la única madre La única esposa El único esposo Solo tú En tu vida Como tal Y por eso tú te tienes que disfrutar Tú no puedes estar Comparándote con otro Tú no puedes estar Aspirando a ser como otro Disfruta tu vida Lo que el Señor Ha hecho en ti Disfruta todo eso Es lo que nosotros queremos Mis queridos hermanos y hermanas Así es que disfruten 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 Todo lo que el Señor Le va dando Todos los dones Que el Señor Te ha dado Todas las cualidades Todos los carismas Que el Señor Ha puesto en tu vida Eso tú tienes que verlo Mis queridos hermanos Todo eso Ustedes lo tienen que ver Con mucha alegría Con mucho gozo Y cuando ustedes Se den cuenta De todo lo que ustedes son Miren Ustedes se van A poner Vitoriosos Se van a sentir Contentos La autoestima Va a subir Pero Grandemente Igualmente Que cuando ustedes Disfruten Todo lo que ustedes tienen Que siempre creen Que no tienen nada Y por creer Que no tienen nada Por eso Vivimos A veces Como miserables Cuando yo creo Que no tengo nada Entonces Así vivo Vivo Una vida de carencia Una vida de precariedades Una vida de miseria Una vida de pobreza Y cuando vivo así Siempre Me considero Un ser Vulnerable Me considero Siempre La víctima Me considero Una persona Sufrida Y entonces Me voy Como auto Descalificándome En la vida Porque creo Que yo no puedo Nada Que yo no soy Nada Que yo No valgo Nada Y así no es Por eso Esta sesión Disfrutando Lo que soy Y lo que tengo Ustedes tienen Tantas cosas bellas Que el Señor Le ha dado Mira esa familia Que tú tienes Mira esos hijos Que tú tienes Ese esposo Esa esposa Que tú tienes Que quizás tú quieres Un hombre perfecto Una mujer perfecta Bueno Tú tienes Ese es tu esposo Esa es tu esposa Esos son tus hijos Mirenlo ahí Como están Ustedes que están ahí mismo Miren Ahí Quiéranse Amense Así como son Y no se anden Retregando Tantas cosas Negativas En su vida Y puedan siempre Echar hacia adelante Así es caramba Disfrútense 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 Agárrense de la mano Ahí lo que son Esposo Caramba Y díganle Te quiero Te quiero Te quiero Mi amor Te quiero A esta hora de la noche Ya esa palabrita Que muchos de ustedes Como que no la mencionan Te quiero Te amo Te extrañé Durante todo el día Ay Pero a alguno Esa palabra No le sale de su boca Pero díganselo Díganselo Aunque sea ahí Entre los dientes Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Díganselo así Aunque sea Que le pasa Porque yo sé que a muchos No les sale esa palabra Una palabra bonita A muchos no les sale Y es el problemita Que tienen muchos de ustedes Así es que En esta sesión La primera Disfrutando Lo que soy Y lo que tengo Es para que ustedes Puedan vivir en plenitud Y ustedes puedan Disfrutar De todo lo que el Señor Le ha regalado Y de tantos dones Que el Señor Ha depositado En la vida de ustedes Vamos a ir ahora A la primera pausa Ustedes ahí Tranquilitos Sigan ahí Pero no me cambien El canal Para ningún lado Y volvemos Nuevamente con ustedes Dentro de un momento Aún cuando cierran los templos Las plazas Los parques La voz de María Sigue trabajando Llevando consuelo Y esperanza A través de la palabra De Dios Gracias al apoyo De televidentes como tú La voz de María Puede seguir transmitiendo 24 horas Sin interrupción Una programación especial Para ti Y más en este tiempo Que necesitamos tanto De la misericordia de Dios En nuestras vidas Es tiempo De darnos la mano La voz de María Ha cambiado mi vida La voz de María Mantiene mi fe vida Los muñequitos De la voz de María Son los mejores Confiamos en que La misericordia de Dios Nunca nos desamparará Así que contamos Con tu oración Y tu donación Para seguir evangelizando Que la gracia de Dios Este Y se quede con ustedes Mi queridos hermanos Y hermanas Regresamos de nuevo Aquí a este Que ya se está convirtiendo En su programa Preferido Aprendiendo a vivir Con el chico de Cristo Caramba Cuantas personas Que nos van siguiendo A través De las diferentes Plataformas De las redes sociales Facebook En Youtube Ahí caramba Tienen un like Como siempre les digo Que vayan subiendo Esos likes Lo que les va a gustar Del programa Los que están ahí Motívenme 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 Que les pasa Por Dios Ustedes se me están durmiendo A esta hora Algunos A esta hora Todavía no es para dormir Bueno ya para estar En la habitación Incluso para estar ahí Ya un poco En la cama Descansando Pero no es para Ponerse a dormir Todavía Hasta que ustedes No vean este programa Está prohibido De que se me duerman Así es que ya Ustedes lo saben Así es que Los que están por ahí Los que nos van siguiendo Por las redes sociales Que vayan subiendo Esos likes Por ahí Que me gusta verlo Ahí 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 Mira 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 Tata 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 Ay Dios mío Cuanta gente buena Cuantos seguidores Y recuerden También lo que están ahí En la pantalla Chica Ustedes tienen La gran obligación De promover Este nuevo programa Aprendiendo A vivir Con el chico De Cristo Todos Debemos de aprender A vivir Y a muchas personas Que ustedes conocen Que están sufriendo Que están padeciendo Y que van llevando Una vida Con muchas calamidades Con situaciones Sumamente Complicadas Ustedes Recomiendenle Este programa Que el objetivo Es precisamente Ayudar A esa clase De personas Que están ahí Un poco desmotivados Que están desorientados Que están deprimidos Tantas personas Que están deprimidos Muchos de ustedes Que han pasado El día de hoy Entero Deprimidos Con una tristeza Con un llanto Con una melancolía Caramba Anímense 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 Que lo que el Señor Quiere no es tristeza En tu corazón El Señor no quiere ver llanto El Señor no quiere ver Agonía en ti Y por qué Queremos hacer Lo contrario De lo que nos indica Nuestro creador Nuestro Dios Todopoderoso Mis queridos hermanos Y hermanas Así es que vamos Vamos arriba Vamos arriba Sacúdanse 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 Los que están ahí Sacúdanse Porque si los animales Ustedes lo ven Caramba Que cuando están bien Estropeados Cuando están cansados Los caballos Perdonando la comparación Pero tienen esa Esa forma De renovarse Cuando a un caballo Le quitan la silla O le quitan el aparejo Que está bien Estropeado Ustedes lo ven Que se tira Al suelo Ahí Y da dos Y da dos Tres Vuelta en el suelo Y ahí se para Y se sacude Caramba Y levanta la cola Y echa por ahí A galopar Como renovado Con nueva energía Con nueva fuerza Eso es lo que queremos Mis queridos hermanos Ustedes no se me pueden ir A la cama Deprimido Ustedes no se me pueden ir A esa cama triste Y agobiado Porque no van a dormir Van a caer En un insomnio Se me van a desvelar Muchos de ustedes No Mis queridos hermanos Ánimo 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 Ustedes saben que Este es mi estilo De animarles A ustedes Para esto Hemos habilitado Y le hemos dado apertura Hoy A este nuevo espacio Aprendiendo a vivir Con el chico de Cristo Y yo en nombre del Señor Vengo a traerle Siempre un mensaje De consolación Ya que el Señor Nos dice En su palabra Consuelen Consuelen a mi pueblo Consuelenlo Y esto es Eso es lo que yo estoy haciendo Mis queridos hermanos Y hermanas Con ustedes Así que Aquello que es tan triste Tírenme una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa Que se te vea Ja, 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 ja Ay, mira Que sonrisa tan bonita Tiene Que dentadura Tan bella Tiene Caramba Y tú que pasaste El día entero ¿Verdad? Sin sonreírle A nadie Tú que pasaste El día entero Llorando Con esos ojos Mojadito En lágrima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes no saben Que lo que Dios quiere Que cada uno de nosotros Sea feliz Es para eso Dios nos ha creado A cada uno de nosotros Por eso en el Génesis Nos dice Crezcan Y multiplíquense Y dentro de ese crecimiento Y de esa multiplicación Que nosotros podamos Experimentar la felicidad Porque es lo que Dios quiere Para nosotros Sus hijos Por eso Decía Jorge Luis Borges Ese gran poeta He cometido El peor De los pecados Que un ser humano Puede cometer No he sido feliz Porque la finalidad Es que seamos felices Sus padres Lo que quieren De ustedes Y esperan De ustedes Que sean felices Igualmente Dios está esperando Que cada uno de nosotros Sea feliz Y por eso Este programa Tiene esa finalidad De tratar De ayudarles A ustedes Para que puedan Recapacitar Para que busquen La felicidad Para que se sientan contentos Para que se sientan alegres Para que pongan De su parte Porque No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios Por eso Te canto Te canto Aleluya Ay Dios mío Yo no sé cantar Pero ustedes me inspiran ¿Qué les parece? ¿Eh? No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo Así Mi queridos hermanos Vamos a ponernos a esto Vamos a ponernos a esto Por eso En esta parte Yo lo que quiero Siempre venirle Con un tema Distinto y diferente De motivación De orientación Tanto En el ámbito Humano Como también En la parte espiritual En esa parte Ya psicológica Que también Nos va haciendo Tanto daño Y que venimos Arrastrando Tantas Lagunas Tantas Deficiencias Que nosotros Vamos teniendo A nivel humano Y cuando tenemos Toda esa deficiencia A nivel humano Nosotros vamos cayendo En un deterioro Existencial La vida Se nos complica Pero al máximo Y a veces Ese sufrimiento Y todos esos Grandes agobios Que nosotros Vamos experimentando Eso lo vamos Prolongando Lo vamos Extendiendo En nuestra vida Por mucho tiempo Y por eso La vida de muchos De ustedes Está marchitada Por décadas Porque ustedes Han decidido Vivir con el sufrimiento Vivir con el dolor Vivir con la angustia Vivir en medio De precariedades Vivir en medio De necesidades De pobreza De miseria Humana Y de grandes Limitaciones Ya muchos De ustedes Han hecho Una opción Una opción Por el sufrimiento Una opción Y por eso Cuantas Quejas Cuantas Lamentaciones De parte de ustedes Porque creen Que vivir Sumergido En tanto dolor En tanta angustia Creen que Quizá eso sería Un mérito Para un cristiano No Mis queridos hermanos Y hermanas Nosotros no podemos Vivir así No crean ustedes Que eso le agrada a Dios Verles a ustedes Sufrir Eso no le agrada a Dios Verlo a ustedes Sumergido En la infelicidad Eso no le agrada a Dios Verle a ustedes Padeciendo tanto Pero tampoco Dios No está conforme Con tantos De ustedes Que se le predica La palabra Por todos los lados El Señor Le habla de diferente Manera A través de su palabra Utilizando Instrumento humano Y ustedes Siguen igual Con su misma Situación Ustedes siguen Con su misma pena Con su misma tristeza Con su mismo mal humor Con su misma depresión Con su mismo Decaimiento Oh Y es que ustedes Piensan pasar Mis queridos hermanos Y hermanas La vida entera Así Es que tú piensas Pasar la vida entera Con ese mal humor Tú piensas Pasar la vida entera Peleando Muchas de ustedes Mujeres Caramba Que pelean tanto Quizá en este día Ha hecho tú Tantas rabietas Y que ha dicho Tantas cosas Descompuestas Por esa boca Que han salido De ti Tantas palabras Inadecuadas Por esa boca Dirigiéndosela A tu esposo O a tu esposa O a tus hijos O a tus padres Y han convertido Y han convertido La familia En el día de hoy En todos estos días Como si fuera Un ring Donde se van ofendiendo Donde se van hiriendo Donde se van maltratando No Mis queridos hermanos La familia no es para eso La familia Es un santuario De la vida Una escuela De valores La principal célula De la sociedad Y por eso Cada uno de ustedes Tienen que poner De su parte Para que en tu familia Se convierta La misma En ese santuario De la vida Donde todo el mundo Se quiera Donde todo el mundo Se valore Donde todo el mundo Vaya aportando Su granito de arena Es lo que Nosotros estamos Abogando Y con este Nuevo programa Que la voz de María Nos va proporcionando Para que ustedes Disfruten Todo el contenido Es Que asimilen Todo esto Ustedes verán Que vamos a tener Una vida mejor Pero ustedes tienen Que poner de su parte Yo les exijo A cada uno de ustedes Una mayor apertura Una mayor apertura Para que puedan recibir Con mucha alegría Con mucho anhelo Este contenido Que todos los jueves Aquí se lo vamos A estar proporcionando Y así vamos A estar viviendo Una vida alegre Una vida gozosa En el Señor Una vida llena De entusiasmo El entusiasmo Que significa Dios consigo Dios en tu vida Dios en tu familia Dios en tu matrimonio Dios en tu corazón Que bastante falta Te hace Porque a veces No lo tenemos A Dios Con nosotros Porque lo hemos sacado Y le hemos dado El lugar de Dios Se lo hemos dado A todas estas cosas Que vienen a producirnos Hasta insomnios En nuestra vida Y nos vienen A llevar al sufrimiento No Vamos a darle El primer lugar El centro De nuestra vida A ese Dios Que todo lo puede Por eso La invitación Para que podamos Para que aprendamos A vivir bien Aprendiendo A vivir Porque no estamos Viviendo tan bien Muchos Van por el camino Estivocado Por eso que le estoy Explicando todo esto Con lujo de detalle Para que ustedes Entiendan Lo que quiere Dios Para ustedes Para que ustedes Puedan entender Lo que es La vida de un creyente Lo que es la vida De un cristiano Lo que es la vida De un hombre De una mujer De un joven Que tiene fe Como ustedes Deben de vivir Como ustedes Deben de disfrutar Todo lo que el Señor Le va proporcionando Todo lo que el Señor Le va dando Por eso comenzamos Con esa primera sesión Disfrutando Lo que soy Y lo que tengo Donde podamos ir haciendo Toda una evaluación Durante De una semana A otra De jueves A jueves Para que ustedes Puedan ver Ya positivamente A ver todas Las cosas buenas Que de jueves A jueves Ustedes Han ido Logrando Ustedes Han ido Consiguiendo En la vida Y ustedes verán Que se van a ir A dar cuenta Que el Señor Le ha dado tantas cosas Y que ustedes Han recibido Tantas cosas buenas Y esto le va a permitir Avanzar Esto le va a permitir Llevar Una vida Una vida Digna Llevar Una vida Como es Como el Señor Nos pide Por eso Aprendiendo A vivir Para que Cada uno De ustedes Pueda disfrutar De la presencia De ese Dios Todopoderoso Pero yo quiero Presentarle aquí Unos elementos Verdad Que son Necesarios Para que nosotros Podamos Podamos vivir Con una mayor entrega Con una mayor calidad Que nos hace falta Porque La calidad de vida Tiene que ver Con muchas cosas Y es lo que Nosotros Anhelamos Para ustedes Que ustedes Puedan tener Una mayor Calidad De vida Para tener Esa calidad De vida Ustedes Tienen que ir Cultivando Y trabajando Como en tres Dimensiones En lo que es Una dimensión Física Una dimensión Mental O psíquica Y una Dimensión Espiritual Nosotros Tenemos que ir Trabajando Y llevando Nuestra vida Precisamente Por ahí Por esa dirección Vuelvo Y les repito Tenemos que destacar Siempre El elemento físico Que tiene que ver Con toda la Fisionomía De nosotros Nuestro cuerpo Como debemos Nosotros de cuidarlo Estar siempre En salud Pero debemos También de tener En cuenta Lo que es La salud Mental Todo lo que son Nuestras emociones Nuestros sentimientos Pero también Hay que cultivar Y debemos de poner De nuestra parte Para trabajar Con lo que es La parte espiritual Que a veces Esto lo tenemos Como renegado Lo tenemos A un lado Por eso Vamos a trabajarle A todo esto Para lograr esto Vamos a ver Algunos elementos Para tener Una vida Con mayor calidad Que yo sé Que es lo que Ustedes quieren Tener una vida Con mayor calidad Cada uno de ustedes Yo sé Que es el anhelo El anhelo De los padres Para con los hijos El anhelo El anhelo de los hijos Para con los padres Los hijos Quieren ver A sus padres Bien Que le esté Todo saliendo bien Entonces Cuando hay una vida Con calidad Entonces Como que todo Marcha Pero cuando a veces No se va dando Esa vida Con calidad Como le está pasando Quizá Algunos de ustedes En este momento Y por eso Sienten ese deterioro Por eso Sienten ese Decaimiento Ese Llanto Esa depresión Esa negatividad Porque no van viviendo Una vida con calidad Por eso Vamos a ver Un elemento muy importante Para poder tener en cuenta Esa vida con calidad Y poder Aprender A vivir Y es Aléjate De la rutina La rutina Acaba Mis queridos hermanos Y hermanas De un medio mundo Y es lo que le está pasando A muchos de ustedes Muchos de ustedes Están sumergidos En la rutina Y en la monotonía Eso nos produce Fatiga Nos produce Estrés Nos produce Un aburrimiento Y nos produce Un cansancio Y nosotros Nos convertimos En hombres y mujeres Antichévere Como que nada Lo disfrutamos Porque ya hemos caído En una rutina En una monotonía De todos los días Siempre hacer Lo mismo Y cuando esto sucede Como que la creatividad En mi vida Desaparece Cuando esto sucede No hay evolución Dentro de mí Cuando esto sucede No hay nada Como que Me venga A despertar El interés Y por eso Yo me convierto En una persona Aburrida Esa monotonía Y esa rutina Ha ido acabando Con mi vida Ha ido acabando Con mi dinamismo Ha ido acabando Con toda esa capacidad Creativa Que tiene que estar Dentro de mí Porque lamentablemente Yo me he dejado Atrapar por ello Por eso Aléjate De la rutina Aléjense de la rutina Mis queridos hermanos Y hermanas Caramba Un día Levántense De la cama Por otro lado Y así sucesivamente Un día Hagan cosas Distintas Y diferentes Y ustedes verán Que la vida Será muy diferente Otro elemento Muy importante Lean Mis queridos hermanos Y hermanas Lean Que alguno Y usted Incluso se le está Olvidando Hasta leer Porque ya No están leyendo Casi nada Lean Lean algo Importante Lean algo Bueno Lean algo Útil Lean algo Construtivo Lean La palabra De Dios Lean Cosas Que le permitan Crecer A ustedes A la medida Que ustedes lean Ustedes van a ir Asumiendo Una serie De contenido Una serie De conocimiento Esos conocimientos Vienen a fortalecer Lo que tiene O a Reemplazar Los conocimientos Que quizá Ya son obsoletos Y que te están Haciendo daño Pero lean Para que puedan Aprender a vivir Esto se lo recomienda El chico de Cristo Aprendiendo a vivir Con el chico de Cristo En nombre del Señor Lean todos los días Algo No tiene que ser Un libro Pero aunque sea Algo significativo Algo profundo Que tú lo puedas Asimilar Y que eso Te pueda permitir Lean la palabra De Dios Como nos dicen Los muchachos Que están aquí Lean la palabra De Dios Y ustedes verán Que de ahí Van a sacar Una gran enseñanza De ahí Ustedes van a ir Aprendiendo cosas Nuevas Y ahí Ustedes van a ir Despertando Toda esa creatividad En su vida Y otro Elemento Para tener Una vida Con mayor calidad Es Escuchen música Mis queridos hermanos Y hermanas Esa musiquita Que te recuerdan Verdad Aquellos años Mozo Esa buena música Romántica Caramba Ya lo pasado He pasado No me interesa José, José ¿Qué le parece? Con toda esa canción De bella Que ustedes Se enamoraron Pues si no hay Pin, pin Mujer Abre tu ventana Para que escuche Mi voz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ustedes la están gozando Ahí, mis queridos hermanos Escuchen música Escuchen música Y ustedes verán Música también religiosa Hay que escuchar Pero no solamente Música religiosa Porque algunos Cogen de un extremo A otro Y que porque Experimentaron una conversión Ahora lo que dicen Lo único que yo escucho Es música religiosa Hay que escuchar Música romántica Que te recuerda Bonito tiempo En tu vida Música religiosa En los momentos De meditación En los momentos De reflexión Cada cosa Tiene su tiempo Mis queridos hermanos Y hermanas Pero escuchen todo esto Y ustedes verán Que la vida Le va a volver De nuevo Porque muchos De ustedes Están vacíos Por dentro Muchos de ustedes Están como una gallina Cuando una culebra Se la chupa Con un plumaje Muy bonito Pero cuando ustedes Va y lo agarra Miren no pesa Ni un cuarto Porque la culebra Le chupó la sangre Le chupó Todas sus energías Así están muchos De ustedes Caramba Que nada más Son plumas Por fuera Porque están chupados Por dentro Porque perdieron La alegría Perdieron la energía Perdieron el espíritu aventurero Perdieron la creatividad Por eso Se les fue El gozo Se les fue El entusiasmo Pero Aprendiendo a vivir Con el chico de Cristo Este nuevo programa Para que ustedes Vuelvan otra vez A recuperar la vida En nombre del Señor Vamos a recuperar La energía En nombre del Señor Vamos a recuperar La esperanza perdida En nombre del Señor Vamos a recuperar Las ilusiones Que ya se han ido Desapareciendo Para que tú seas Ese hombre Con proyecto Ese hombre Con energía Esa mujer Con valentía Esa mujer Caramba Que se convierte En una Esposa extraordinaria En una madre Fuera de serie Entonces verán Vivan la vida Como debe de ser Otro elemento También Viaja Y no estamos hablando Cuando estamos hablando De viaja No es que estamos hablando Un viaje para Nueva York Un viaje para Europa Los que lo pueden hacer Bendito sea Dios Pero Si usted lo que puede ir Es a visitar A un vecino A un amigo Pero traten Señores De salir De ese círculo vicioso En el que ustedes Están ahí Ya sumergidos Porque eso Le va produciendo Existencialmente En su vida Mucha contaminación Eso le va produciendo A ustedes Un aburrimiento Salgan Viajen Salgan De un rato A otro Señores Cojan una tarde Esta tarde Yo voy a visitar A fulanito De tal Voy a ir A tal sitio Ya que hay por ahí Una peregrinación Que se está Voy para allá También Ay que no tengo cuarto Señores A veces hay que hacer Un esfuerzo A veces hay que hacer Un sacrificio A veces hay que hacer Hasta un lío Verdad Cogerlo prestado Para que ustedes Puedan salir Puedan viajar Un poquitito Caramba No se me queden Estancados Que ustedes Están viviendo Una vida Con muchas limitaciones Y para esto No hay que tener dinero Lo que les estoy diciendo Quizás necesitan algo Pero que no es una riqueza No es una fortuna Mis queridos hermanos Y hermanas Lo que necesitan para eso Así es que Vamos a poner Pero de nuestra parte Viajen Viajen Móntense Si hay en su casa Hay un motorcito Caramba Coja con el esposo Vamos a tal sitio Ahora o con un hijo Como quiera Sabemos que es peligroso Andar en motor Pero si ese es El medio de transporte Que se tiene Cuídense Pero traten De dar su viajecito Que cuando uno regresa De un viaje Uno llega Primero uno llega Como liberado Porque botó Toda esa energía Que tenía acumulada Esa energía negativa Todas esas vibras Negativas Todo ese aburrimiento Que te lo fue acumulado Acumulando la rutina Y la monotonía Entonces ya tú llegaste Nuevo Ya tú llegaste Renovado Y además Todo el que viaja Por el hecho de salir Cuando va por la calle Va conociendo Cosas nuevas Usted va viendo Nuevos paisajes Usted va viendo Lugares Que nunca lo ha visto Usted va viendo Casa nueva Usted va viendo Persona nueva Usted va viendo Todo nuevo Entonces cuando yo viajo Yo vengo renovado Por eso lo invito Salgan Y muchas de ustedes Mis queridas mujeres Que se viven quejando Y que no las sacan Para ningún lado Queridos hombres Saquen las mujeres También Que muchos de ustedes Lo que les gusta Es andar dando tumbas A los solos O con los amigos Gastando cuarto Con amigos Y con su mujer Entonces no pueden Gastar unos chelitos Porque muchos de ustedes Por ahí a veces Viven y se beben Una fría O que se beben esto Por ahí Y ustedes creen Que ustedes no pueden hacer Como una inversión Para salir Con su esposa O con sus hijos Háganle esfuerzo Mis queridos hermanos Aprendan a vivir Aprendan a vivir Así es que Hay que poner En su parte Y ustedes verán Yo les estoy presentando Todos estos elementos Que son esenciales Para tener Una vida con calidad Otro elemento Muy importante Ya que estamos finalizando Esta parte De la reflexión Haz ejercicio físico Mis queridos hermanos Que muchos de ustedes Están Miren Como Esa biságara Sin grasa Que ya Cuando la abran La puerta Además Muchos de ustedes El ejercicio Que le hace falta Mis queridos hermanos Y hermanas Por eso que le va Doliendo todo Que le duele La espalda Que le duele allí Ay pero si no hacen Ninguna clase de ejercicio La mayoría de ustedes Hagan ejercicio ¿Y cuál ejercicio Yo voy a hacer padre? No caminen Oigan El mejor ejercicio Uno de los mejores ejercicios Es caminar Aquí me están diciendo Los muchachos Dicen que el ejercicio Que hacen es dormir Eso no Eso no es ningún ejercicio Eso es lo único que hace Cuando usted se pasa de sueño Que hay muchos que le gusta dormir Demasiado Eso le hace daño al cuerpo Ustedes no ven Como se levanta uno Como si le dieran una paliza Que le duele el cuerpo Por todos los lados Porque el cuerpo Tiene un tiempo determinado Para descansar Para estar en la cama Después que tú te pasaste De ese tiempo Ya le hace daño al cuerpo Porque el cuerpo Va perdiendo Como esa laticidad Va perdiendo Esa habilidad Por eso Hagan ejercicio Caminen Recuerden que Se nos dicen Los expertos Y los doctores Que cinco minutos Que tú camines Haciendo ejercicio Eso basta Para que no te dé Un derrame cardíaco Ni un ataque Ni nada por el estilo Así que caminen Caminen Hagan ejercicio O otro ejercicio Que ustedes puedan hacer Igualmente Come bien Dejense ustedes Estar dando Esa panzada Que muchos de ustedes Se dan Caramba Que se ponen A estar comiendo Cuando se acuestan Cuando viene a ver Algunos de ustedes Ahora mismo están Hasta la coronilla De comida Y ahorita Ese estómago Ese organismo Pasa la noche entera Moliendo esa comida Y mañana ¿Cómo se levantan ustedes? De mal humor Cansado Y agotado Porque el organismo Pasó la noche entera Trabajando Y de ahí Donde viene El aburrimiento Que muchos de ustedes A mí no me A mí no me A mí no me Braman mucho Que yo hoy estoy Que no hay quien No digo lo otro Porque por aquí No se puede decir Así es que Ese mal humor Que se levantan mucho Tiene que ver Cómo usted comió El día anterior Coma bien No se estén dando Una llenura Para acostarse Y sepan comer bien Para comer bien No es que hay que tener Dice una fortuna Pero coma bien Y ustedes verán Que la cosa será Muy distinta Y muy diferente Y haz cosas Que te gusten Que es otro elemento Y no dejes De tener metas Y de soñar En grande Así es Mis queridos hermanos Y hermanas Ya voy finalizando Esta parte De esta reflexión Yo espero Que todo este contenido Ustedes lo hayan asimilado Porque yo quiero Que ustedes me salgan Renovados Aprendiendo a vivir Con el chico de Cristo Tiene esa gran finalidad Que cada uno de ustedes Se puedan renovar Que cada uno de ustedes Queden transformados Cada uno de ustedes Queden llenos de vida Y que ustedes Como esposos Se sigan queriendo Ustedes como familia Se sigan amando Ustedes puedan tener Ese santuario de la vida Que es ahí En tu hogar Y puedan tener Ese escuela de valores Para transformar La sociedad Y para que De tu familia Salgan hombres y mujeres Buenos Educados Y transformados Grandemente Vamos a hacer ahora Otra pausa comercial Ustedes queden Si hay tranquilito Pero no se me duerman Y en breve Retornamos con ustedes Aún cuando cierran Los templos Las plazas Los parques La voz de María Sigue trabajando Llevando consuelo Y esperanza A través de la palabra De Dios Gracias al apoyo De televidentes como tú La voz de María Puede seguir transmitiendo 24 horas Sin interrupción Una programación Especial para ti Y más en este tiempo Que necesitamos tanto De la misericordia De Dios En nuestras vidas Es tiempo De darnos la mano La voz de María Ha cambiado mi vida La voz de María Mantiene mi fe viva Las muñequitas De la voz de María Son los mejores Confiamos en que La misericordia de Dios Nunca nos desamparará Así que contamos Con tu oración Y tu donación Para seguir evangelizando Que la gracia de Dios Este y se Mi queridos hermanos y hermanas Retornamos de nuevo Con su programa En el primer día Que sabemos muy bien Que se va a convertir En el programa preferido Por cada uno de ustedes A esta noche Aprendiendo a vivir Con el chico de Cristo Ya hemos estado Desarrollando Todo este alto contenido Donde debemos De vivir nuestra vida Con una mayor calidad Esa primera sesión ¿Verdad? Disfrutando lo que soy Y lo que tengo Por eso Le invito a todos Los hermanos y hermanas ¿Verdad? Que están ahí A través de las redes sociales Que sigan manifestando Sigan tirándome su like Que me gusta verlo ¿Verdad? Si les está gustando El programa y el contenido Que hemos ido desarrollando Hasta ahora Tírenme un like por ahí A ver Tírenme un like Un like por ahí A ver Los que están dispuestos A cambiar su vida Y a aprender a vivir Tírenme por ahí Un like Y ustedes Los que nos están viendo A través de La Voz de María El canal que conduce a Cristo En la pantalla chica Los que estén dispuestos ¿Verdad? A aprender a vivir Y a llevar una vida Conforme a la voluntad de Dios Levante la mano Yo no lo estoy viendo Pero lo está viendo Dios Levante la mano Ahí va La familia entera Levantando la mano Bendito sea Dios Ya ustedes saben Es un compromiso Que ustedes están haciendo Con Dios De que A través de este espacio Y otras oportunidades Que ustedes puedan tener En la vida Van a aprender A vivir mejor Y van a tratar De dar Lo mejor de su vida Para dejar a un lado La mediocridad Para dejar a un lado Tantas miserias humanas Que vienen a entorpecernos Nuestro crecimiento Y nuestra transformación Radical Que es lo que el Señor Quiere en nuestra vida Ahora vamos a pasar A esta última sesión Y es Durmiendo con Dios ¿Qué significa esto? Ya ustedes saben Ustedes están en su habitación La mayoría Ya están ahí Dentro de algunos minutos Ya ustedes están En los brazos De Dios Para descansar Pero Cuando uno se va a descansar Uno tiene que orar Y los jueves Yo les invito A todos ustedes A que podamos Orar juntos Para Ponernos en la mano Del Señor Lo primero es Que quiero invitarles Que ustedes Asuman una postura De oración Y por eso En este momento Durmiendo con Dios Va a ser de una gran espiritualidad Donde queremos orar Por todos ustedes Muchos de ustedes Que siempre nos piden oración A través de las redes sociales Cuando nos ven por ahí Nos van dejando mensaje Pidiendo oración Ahora es el momento Para orar Por eso le invito A que podamos asumir Esa postura De oración Que es ponernos de rodillas Porque Tenemos que dar muchas rodillas Mis queridos hermanos Para salvar la familia Para salvar tu matrimonio Para salvar tu vida Para que nuestra vida Vaya caminando Por el camino correcto Y por eso Este es un momento De mucha intimidad con Dios Así es que Ustedes como familia Los que puedan Hincarse Se me hincan Los que puedan Los que no puedan Se me quedan de pie Los que no puedan estar Tampoco de pie Por lo menos se quedan ahí Tranquilitos como están Pero vamos a orar Vamos a orar Vamos a ponernos La presencia de Dios Mis queridos hermanos Lo primero es Que le pido Que entre ustedes Si se han ofendido En el día de hoy Se pidan perdón Si tú como esposo Ofendiste a tu esposa Con una palabra O cena Con una expresión Pídele perdón Si tú como esposa Con esa peleadera Que a veces Le coge a muchas De ustedes Han ofendido a su esposo O a sus hijos Pídanle perdón Si ustedes Han ofendido Los hijos Han ofendido A sus padres También Pídanle perdón Este es Es el momento Para que nos podamos Perdonar Para reconciliarse Ustedes no se pueden ir A la cama Ofendido Ustedes no pueden seguir Como estaban Cada quien Como viéndose Para otro lado Disgustado Completamente Es el momento De pedir perdón Por eso Aquí postrado Frente a Dios Usted en su habitación Le pedimos A ese Dios Que venga A manifestarse En nuestra vida En la vida De todos los que sufren De todos los que padecen En la vida De aquellos Que están enfermos Que están atribulados En la vida De aquellos hogares Que están divididos Que tienen Grandes dificultades Ven Señor Derrama Tu Santo Espíritu Sobre cada uno De estos hermanos Que nos siguen En este nuevo espacio Aprendiendo A vivir Con el Chico de Cristo Que puedan sentir Señor Tu presencia Que puedan sentir Señor Tu salvación Tócale Señor A los que están Enfermos A los que están Atribulados Transformale Señor Llénale de vida Devuélvele la salud Señor Aquellos que están Postrados Aquellos que están Enfermos A todos los que están Señor Contaminados Con esta pandemia Aquellos que están En sala de cuidado Intensivo Señor En agonía Tócale Transformale Señor A los sacerdotes Que tenemos Enfermos Señor Al Padre Freddy Reynoso Al Padre Bruni El Padre Jesús El Padre Patricio Y a otros Que están También Padeciendo De quebranto Y de enfermedades Señor Manifiestate en ello Tócale Transformale Y llénale de vida Y aquí estamos Señor Para pedirte perdón También Por todas las ofensas Que hemos hecho En este día de hoy Por la indiferencia Que hemos tenido contigo Aquí estamos Señor Y por eso Lleno de paz Y de amor Arrepentido Te queremos pedir Perdón Diciendo Digan ustedes todo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pescado Mucho de pensamiento De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los santos Y a los ángeles Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia Tenga misericordia De nosotros De todos los hogares De toda la familia Y de toda la humanidad Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Ahora mi queridos hermanos Ahí como están ustedes Hincaditos Así como estamos Vamos a hacer el cántico De Simeón Que lo hace siempre La iglesia En esta oración De la completa Por eso Ustedes lo van repitiendo En su casa Después de mi Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Amén Vamos a repetirla De nuevo Esta antífona Tan bella Y tan bonita Ustedes repítanla ahí Abrazadito ahí Como familia Caramba Si están ahí Abrácense Como esposo Hincadito Ahí con sus hijos Y repitamos de nuevo Esta antífona Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Amén Bien Mis queridos hermanos Y hermanas Ahora Nos ponemos De pie Para la parte Final De este Espacio Con mucha alegría Y con mucho amor Que gozo Que júbilo Poder tener Este momento Esta sesión Tan bonita De intimidad Durmiendo Durmiendo con Dios Que bonito Para que ustedes Ahí ya Preparadito Pidiéndole perdón A Dios Lleno de su gracia Lleno de su amor Ya ustedes Se puedan ir A dormir En esa gracia De Dios Por eso Lo invito Ahora vamos a rezar Un Padre Nuestro Y un Ave María Y así vamos Ya nosotros Concluyendo Pero antes de pasar Ahí Recordarles Que para El programa próximo El jueves que viene Vamos a tener Esa sesión De preguntas Y respuestas Por ahí Ustedes van Durante todo el programa Han estado viendo Por ahí El correo Electrónico Ahí ustedes Envían Sus preguntas Y por aquí Nosotros Le vamos a dar La respuesta De esa pregunta Y así vamos Aprendiendo Vamos interactuando Cada día más Ustedes verán Que va a ser algo Muy bonito Yo sé que muchos De ustedes Tienen muchas inquietudes Muchas cuestionantes Muchas interrogantes Y a la medida De lo posible Vamos a darles Respuesta A todas esas Grandes preguntas Que ustedes tienen Para clarificar Más su vida De fe Para clarificar Más Lo que es Su existencia Así es que Espero que se pongan Por ahí Muy agradecido Ante Dios Verdad Por esta oportunidad Ya ustedes saben Que tienen el compromiso De ir recomendando Este programa Aprendiendo a vivir Con el Chico de Cristo Donde todo el mundo Donde todo el mundo Va a aprender a vivir Donde todo el mundo Va a vivir mejor Donde vamos a vivir Con una mayor calidad Donde vamos a transformar Nuestra vida Para que sean mejores esposos Mejores esposas Para que sean mejores hijos E hijas Mejores padres Mejores madres Y para que esta sociedad Se vaya transformando Y se vaya llenando de vida Así es que Ahora Llegando casi al final Saludos especiales Para cada uno de ustedes Un saludo muy especial Para mi querida amiga Doña Andrea Para María Estela Peñaló Para Chano Allá En Alto Viejo Jarabacoa Y así Tantas personas Que están ahí ¿Verdad? Maricó También para Maricó La madre Del padre Antonio Villavicencio En la otra banda De Higüey Estamos de extremo A extremo Nosotros señores Son muchas las personas Que están ahí En sintonía Así es que Muchas bendiciones Para ustedes En los diferentes pueblos Que están ahí En sintonía Sabemos que este va a ser Un programa de su agrado Un programa impactante Por todo el contenido Y por lo que nosotros Queremos ir logrando En la vida de ustedes Con la ayuda de Dios Con la gracia de Dios Y así poder Seguir hacia adelante Por eso Imploremos ahora La presencia de Dios Nuestro padre Y de nuestra madre La Virgen María Diciéndole todo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga sed tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos Lo que nos ofende No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Yo me despido Deseándole una feliz noche Dulce sueño Que mañana se puedan Despertar y levantar Lleno de energía Lleno de amor Y lleno de alegría Y le bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén